Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en Sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos sobre los 50 años del Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE. Quería agregar algo. Yo quería agregar sobre el tema que estaba antes de los anuncios de los patrocinadores, muy importante por cierto. Es que usted hizo la pregunta de cómo llegamos a 50 años. Yo creo que es importante decir la razón, y la razón es porque el INDE ha sido un aglutinador, ha sido un componedor, ha estado ahí para apoyar sin ningún tipo de querer sacar un provecho hacia la institución, sino que ha sido, y es la idea de todos los que participamos en INDE, aquí venimos a dar, no a recibir. El INDE ha estado en todos los momentos significativos de la historia en estos últimos 50 años, y ha estado aportando. ¿Qué quiero decirle en resumen? De que el que aporta, el que da sin querer recibir a cambio algo personal, llega a 50 años y puede trascender a más de 50 años. Esa es la fórmula del éxito de esta institución. Antes de hablar de los grandes retos del futuro de Nicaragua y del INDE mismo, quería resaltar que el INDE creó otros organismos para colaborar también en el desarrollo de Nicaragua. Tenemos INDE Educrédito, FINDE Eurocentro e INDE Procede. Tal vez puede hablarnos de eso. Sí, FINDE es una financiera. Tenemos tres años de retomar el programa de la financiera y es sin fines de lucro y apoyo al pequeño productor y apoya al pequeño comerciante. Y estamos nosotros trabajando con un tasa de alguna manera preferencial y apoyamos de esa forma a las pymes. En Educrédito, pues, Juan, como es presidente, le puede hablar un poquito más sobre el tema. Bueno, yo creo que la pregunta iba más hacia el INDE lo que forma son programas. Esos son programas y los programas van dirigidos a ayudar a sectores específicos de la sociedad, a fortalecer sectores específicos de la sociedad. Por ejemplo, en el tema de FINDE es eso del financiamiento. Es una financiera sin fines de lucro, verdaderamente sin fines de lucro. El Educrédito es un programa que ayuda a buscar soluciones financieras a las personas que quieren estudiar, ya sea carreras técnicas o carreras profesionales o de posgrado o de doctorado, inclusive. El Procede era un programa que lo que hacía era daba unos bonos de capacitación, asistencia técnica y diagnóstico de las pequeñas empresas para que el empresario se fortaleciera y viera que la inversión en capacitación no era un gasto, sino que era una inversión para crecer. Y tenemos un sinnúmero de historias de éxito sobre el Procede. El otro programa que para mí es muy importante es Emprendedores Juveniles. Emprendedores Juveniles pertenece a una asociación mundial que se llama Junior Achievement, que es enseñarle a los jóvenes a cómo ser empresarios, a cómo pensar como empresarios para ir creando ese esquema de empresarios y así que crezcan en esa virtud. El otro es FUNDE, que es el segundo programa que fundó el INDE en los años 60, que era para fortalecer el cooperativismo en Nicaragua, antes de que la palabra cooperativa se... Sí, en eso hay que reconocer que el INDE es pionero en Nicaragua del cooperativismo. Exactamente. Del verdadero cooperativismo, ¿verdad? De la... fiel a la palabra de cooperativismo. Y que otro programa... bueno, Eurocentro... Eurocentro e INDE CETEDE también. Eurocentro era un programa que está ahorita un poco dormido, que es un programa para fortalecer los lazos comerciales entre Nicaragua y los países europeos. Mucho antes de que existiera el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿verdad? Y CETEDE es un programa de fortalecimiento técnico para las pequeñas y medianas empresas también. Pero eso nos puede dar una idea de todo el quehacer del INDE. Hablemos un poco del futuro con el fundador del INDE, don Enrique Dreyfus. Sí, nosotros creemos en la directiva actual de que nosotros, el futuro, el activo más grande que tiene una nación es su clase media. Su clase media es el activo más fuerte que existe. Entonces, nosotros tenemos que dirigir nuestro esfuerzo hacia todo aquello que puede beneficiar a las MIPIME, la micro, pequeña, mediana empresa. Ese es el futuro, la riqueza. En ese sentido, se juega allí con una unidad de acción donde vamos a encontrar poder incidir, esperamos, a través de ellos a la solución de la pobreza que ha sido en el pasado y sigue siendo inaudita. La necesidad de la inequidad, ya habíamos mencionado los muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho, la diferencia entre unos y los otros. Este, la necesidad de la eficiencia, de la productividad en las cosas. La otra cuestión es, INDE se llama Instituto Nicaragüense de Desarrollo. Yo bromeo con mis colegas diciendo que debía llamarse INDEA, porque debe ser Instituto Nicaragüense de Desarrollo Autosostenible. Si no es autosostenible, nos estamos suicidando. Nadie quiere eso. Ok, y en cuanto a los grandes retos del país, porque ustedes decían, gran parte de los problemas que tiene Nicaragua en este momento, la pobreza, la educación, por ejemplo, 50 años, en 50 años no lo hemos podido erradicar, se ha reducido en algo, pero no lo hemos podido erradicar. ¿Siguen siendo eso los platos fuertes del futuro? Yo creo que sí. Sí, es una cosa de que hay que seguir dando, dando y dando y dando hasta que logremos. Pero es que no es un trabajo de esta institución, es un trabajo de todos los nicaragüenses. Unidad. Es una unidad de propósitos que decía don Enrique. Aquí la verdad es que ni los partidos políticos, ni los políticos ni los mismos nicaragüenses, estamos enfocados en esa unidad de propósitos. Por ejemplo, los planes. Viene un presidente y hace un plan nacional de desarrollo. Viene el siguiente y pone ese en el anaquel y entonces dice yo voy a hacer otro nuevo. No hemos tenido la visión de coger esa unidad de propósito, unidad de acción para salir adelante. Yo creo que ese es el reto mayor, conseguir una unidad de propósito de todos los nicaragüenses para sacar este país adelante. Y como institución, el INDE, ¿cómo se siente hacia el futuro? Nosotros creemos en el futuro, vemos grandes oportunidades en el futuro. Creemos nosotros que como empresariado debemos de buscar esa unidad dentro del empresariado y con la parte pública, porque los retos son enormes. Hay grandes aperturas en los mercados, hay grandes oportunidades para Nicaragua, para Centroamérica, y creemos nosotros que la educación es la base para esa transformación. La educación es lo primordial, lo primero, lo segundo y lo tercero, y en función de eso nosotros creemos que debemos de crear un nuevo contrato social con la sociedad y en función de eso involucrar a todos los actores. Yo creo que es algo, una responsabilidad de todos y creemos que podemos incidir en esa apatía que existe actualmente. Y creemos que es algo que hay que hacer ya. Adolfo. Sí. El éxito que Nicaragua como país acaba de tener con la plataforma del Caribe se debió a la unidad de propósito que se dio. ¿Usted me habla de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia? Sí, señor. Un logro extraordinario para Nicaragua. Se dio porque la gestión que hace la revolución al principio le dio continuidad el gobierno de Doña Violeta. Lo reconoció el presidente de la República. Lo reconoció públicamente cuando informó a Nicaragua en cadena de que se había esa continuidad, esa defensa de la soberanía había logrado ese éxito. Es un ejemplo real, dajante, de la unidad de propósito, de la trascendencia. Me ha llevado, porque como participé en ello, me ha llevado a echarme un poco de agua de colonia, que no me gusta. Me gusta el agua de colonia, pero no me gusta echarla yo. Bueno, pero eso está en la historia y va a quedar en los libros de historia para Semper. Pero definitivamente, ¿cómo lograr esa unidad de propósito en los tiempos actuales? Educación, salud, productividad, conciencia de que el mundo es otro y el activo más grande, sacar la clase media de esa pobreza. Ok, si le tocara a usted transmitirle un mensaje a los empresarios de hoy, a los empresarios jóvenes, a estos emprendimientos juveniles que patrocina tanto el INDE, ¿cuál sería su mensaje? Sí se puede. Sí se puede cambiar las cosas. Sí, lo hemos demostrado. Sí se puede. Me parece que eso es fundamental. Hace 50 años que fundaron el INDE, ¿se imaginó usted que iba a estar celebrando esos 50 aniversarios? No, por eso le doy gracias a Dios en la mañana y en la noche. Me ha dado ese privilegio. Inmerecido. Y la nueva generación del INDE, ¿qué siente al celebrar estos 50 años? Primero que todo, para mí es un gran orgullo pertenecer a esta institución. Es un gran honor el que mis compañeros de ese momento me han escogido para llevar las riendas de esta institución por el tiempo en que la llevé como presidente. ¿2001? Sí, es un gran honor. Para mí es, honestamente, me siento muy halagado, muy... No sé cómo explicar, pues, que verdaderamente pertenecer a una institución como el INDE. Es que el INDE tiene una particularidad y es que no es una cámara sectorial. Es una institución que aglutina a todos. Ahí hay comerciantes, ahí hay agricultores, ahí hay ingenieros, ahí hay arquitectos, ahí hay... de todo. De todo. Entonces, eso es la riqueza del INDE. El aglutinar a tanta gente sin estar pensando en que esa participación me va a retribuir en algo personalmente. En lo único que me retribuye a mí es en la satisfacción de haber servido de la forma en que serví y de la forma en que hoy, mi tiempo, aún no siendo presidente, como expresidente y como miembro del Consejo. La experiencia de las generaciones futuras. ¿Y cómo van a celebrar estos 50 años? Bueno, tenemos un evento el día de mañana y se va a ver un reconocimiento a todos los que han sido actores dentro de estos 50 años. Un decir gracias. Y en el mes de noviembre, a principios, va a haber un pequeño convivio, ya de manera más masiva. Básicamente queremos decirle a los fundadores, a los expresidentes, a toda aquella cooperación que ha estado con nosotros de la mano, decirles gracias. Igualmente a aquellos actores destacados que han tenido un rol dentro de la historia. Una de las cosas más importantes y que nos unen a todos los que somos parte del INDE son los principios y valores. Los principios y valores en la vida son cosas que no se negocian. El resto puede negociarse. Y eso pues es algo que es lo más preciado porque es lo que compartimos y nos hace, nos crea esa unidad que habla don Enrique. Don Enrique Adreipus, expresidente fundador del INDE. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por su experiencia. Gracias a ti, Adolfo, y a tu organización por habernos invitado a poder expresar unas cuantas ideas. Estoy seguro que Nicaragua se lo agradece. Gracias. Juan Lorenzo Alemán, expresidente del INDE. Juan Lorenzo Holman, perdón, expresidente del INDE. Y Eduardo Caldera, vicepresidente del INDE. A los tres, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, no se vayan que nosotros tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.